... Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Televisión Española, la 2, el programa que grande es el cine. Ustedes saben que hace unos meses ha habido un gran fenómeno en el mundo, que nace en Estados Unidos, sobre una película de terror, el proyecto de la bruja, etcétera, etcétera, etcétera. A mí personalmente me parece un espanto esa película. Un auténtico horror, pero bueno, creo que es una operación de marketing maravillosa. Si ustedes quieren ver una buena película, no sé si llamarla de terror, porque esta es una película muy difícil de coger, pero desde luego está a galaxias de años luz de esa película que ha tenido tanta suerte y ha tenido tanta difusión. Lo digo porque la película La invasión de los ladrones de cuerpos, que vamos a ver, de Donald Siegel, del año 1956, ha sido hecha posteriormente por Phil Kaufman, después también por Abel Ferrara, es decir, que es una película que ha tenido bastante suerte en el cine, quizá porque es una obra, yo diría que inclasificable. Por supuesto, es una película B americana, pertenece a ese mundo hoy ya casi mítico de las películas B norteamericanas de ciencia ficción de los años 50, que pueden empezar con Cohete K-1, que es el enigma de otro mundo, Ultimatum a la Tierra, etcétera, unas películas realmente asombrosas. Pero digo que además de eso es inclasificable porque la lectura, si nos pusiéramos en un plan pedante de esta película, yo no sabría decir si se le podría dar una lectura política, psicológica, sociológica. Es una película muy complicada en este sentido porque la paranoia que estaba viviendo Estados Unidos, el miedo ante una invasión del comunismo, el miedo ante la Guerra Fría, el miedo ante los desastres producidos por una posible bomba atómica, como digo, esa paranoia hizo fructificar un género que, visto hoy de lo que nos habla, no es de una sola pequeña estructura de una película de ciencia ficción, sino de algo mucho más complejo y más complicado, donde lo consciente y lo inconsciente se dan la mano como pocas veces ha sucedido. Quiero decirles ni más ni menos que la invasión de los ladrones de cuerpos del director norteamericano Donald Siegel pasa por ser hoy día una obra maestra del cine. Se han escrito incluso varios libros solo sobre esta película y esto significa que estamos ante un producto, yo diría, especial. Pero bueno, y precisamente para hablarnos de este producto especial, está con nosotros aquí para presentar la película Muy Buenas Noches, Miguel Marías. Buenas noches. Y para hablarnos también un poco de este director excepcional que ha hecho películas con muy poco dinero, con una gran intensidad de clima y sobre todo con un ritmo frenético. Es el hombre, ustedes saben, últimamente, muy conocido antes de fallecer por haber hecho las películas de Harry el Sucio, pero antes había hecho obras maestras como Madigan, Brigada Homicida, se llamó en España, Charlie Warwick, y antes, en los años 50, algunas verdaderamente asombrosas como aquella del, ¿cómo se llamaba la del penal? En el Riot in Cell, Block Eleven o algo así. Algo de eso, ¿no? Bueno, pues es tuyo. Bueno, pues la verdad es que sí, efectivamente, Siegel es uno de los característicos directores de la serie B, que empezó su carrera haciendo secuencias de montaje en la Warner, en muchas películas de Michael Curtiss o de Raúl Walsh, era él el que hacía ciertas escenas de acción y sobre todo esas escenas que hacían avanzar el tiempo, resumiéndonos en un instante cómo pasaban 20 años después de acabar la Primera Guerra Mundial o cosas por el estilo, o cómo se desataban las guerras o cómo la gente huía del avance de las tropas nazis y se refugiaba en Casablanca, efectivamente. Después empezó a hacer series B, enormemente baratas, películas rodadas en 10 días, en 15 días, en 11 días. Esta es una de sus últimas series B y es un prodigio de concisión y brevedad. Creo que la versión originaria de la película era todavía algo más breve, porque siempre se ha quejado de que la distribuidora, la Alied Artists, le añadiera, bueno, forzara a añadir, porque la verdad es que le añadió el propio guionista Daniel Mainwaring, un prólogo, un epílogo y una voz en off que a él le sobraba y al mismo tiempo le quitara parte del humor que tenía la película. Yo creo que son unos apaños, en este caso luego podemos discutirlo, que son totalmente veniales y que no dañan nada el efecto de la película, pero me parece una de esas muestras de concisión. Después se graduó a hacer películas con más dinero y es uno de los raros casos de la gente de la serie B que han pasado a tener más dinero sin por ello perder el talento. Es bastante raro, hay que decirlo, porque hay muchos que valían mucho con muy pocos medios y teniendo que abusar la imaginación y sigue, la verdad es que solió encontrar qué hacer con el dinero. En este caso, la película quizá le haya beneficiado muchísimo en no tener dinero. Él cuenta que con el director artístico hicieron con 15.000 dólares todos los efectos especiales y explica que es que les pareció mejor gastarse el dinero en otras cosas que en los efectos especiales y que les interesaba más que estuvieran bien los actores si no fueran actores de madera, cosa que además hubiera sido muy peligroso dado el tema porque hubiera parecido que todos estaban ya invadidos por los ladrones de cuerpo. Esto hace que la película siga viva todavía y que pese a que se han hecho dos versiones posteriores, a mi modo de ver, curiosamente, las dos muy buenas también, aunque no le llegan ni a los tobillos, a esta otra, sea una película de actualidad, yo creo que creciente. Yo creo que con independencia de la paranoia de los años 50 y de las raíces del género de ciencia ficción, en el fondo es una película que yo creo que no es de terror, es de inquietud y sigue provocando una inquietud enorme y que además, más que de terror o de ciencia ficción, es casi de política ficción en algún sentido o de sociología ficción. Yo creo que tiene que ver con clásicos de la ciencia ficción como literarios, sobre todo como el Brave New World de Huxley o como 1984 de Orwell o como Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. O dentro del cine, yo creo que tiene una clara influencia en Alfaville de Godard. Todas vienen a contar un poco la misma historia. El mundo se deshumaniza, la gente se despersonaliza, todo el mundo se iguala. Por eso da igual que se interprete la película como un panfleto antimacarcista o como un panfleto anticomunista. Lo que es muy claro es que es una película que se opone a cualquier tipo de uniformización de la gente y que reivindica, yo creo que de una manera no meramente romántica, sino muy consciente, el sentimiento, las pasiones, las pasiones incluso malas, no solamente el amor o algo por el estilo, sino también el odio y los celos y la ambición y todas estas cosas que hacen la vida mucho más complicada, pero también le dan sal y que además son la madería prima del cine. Si todo esto no existiera, yo creo que nadie estaríamos viendo una película. Con lo cual yo creo que en algún sentido es lo más cercano que ha hecho Sigel en su vida, cosa que es rara en él porque ha sido un director siempre muy modesto, a un manifiesto. Yo creo que ha hecho dos manifiestos en su vida. Uno ha sido este, que es su visión del mundo en algún sentido, y hay otro, que es su visión de cineasta, que está implícita en el título, en el subtítulo de Charlie Burrick, el último de los independientes. Yo creo que el hombre que hace esa película con esa historia en el año 73 está haciendo también una declaración de principios. Yo creo que con esas dos cosas se le define lo bastante que luego ya lo definiremos más. Estaba asombroso Walter Matao en Charlie Burrick, es una obra maestra. Eduardo Torres Dulce, muy buenas noches. Él dice aquí en una entrevista que su película favorita, yo no sé si era la mejor, no estoy capacitado para ello, pero la mejor película para mí, lo mejor que he hecho en mi vida es La invasión de los ladrones de cuerpos, y la hice solo en 23 días. Me pasé tres, tenía 20 días para hacerla y la hice un 23 días. Yo creo que probablemente sea cierto, aunque a mí hay otras películas que me gustan tanto más, a mí Brigada Homicida es una de las películas que más se desconoce de Sigel y una de las que más me gustan, pero coincido con todo lo que habéis dicho tanto Miguel como tú y particularmente algo que ha dicho Miguel me ha interesado muchísimo. Es que dice que tenía 15.000 dólares para efectos especiales y pensó que era mejor destinarlos a otras cosas como tener actores que no fueran de madera. Yo creo que casi casi la decisión de productor o director diametralmente opuesta a lo que está haciendo actualmente el cine americano con penosas consecuencias por términos generales. La de la bruja también te ha gustado mucho. La de la bruja a mí no me ha gustado nada en absoluto, pero yo creo que porque a diferencia de esta película esta es una película concebida en una estructura de serie B con un magnífico productor, al menos de fondo, Walter Wanger, en este momento con un magnífico guionista, Daniel Maywein, con alguien que ha empezado en los oficios más elementales del cine, quizás uno más esencial como es el montaje, alguien que asume la modestia y su función dentro de la estructura, pero que dentro de esa modestia Miguel ha dicho que ha sabido utilizar el dinero y es cierto, algo muy complicado en una estructura industrial tan poderosa como la de Hollywood, que no desperdicia el talento de contar una historia con los medios que tiene y una historia en términos estrictamente personales, que yo creo que es la grandeza y la gloria de la serie B americana. Coger una estructura de género con una codificación muy concreta y muy determinada, coger unas estructuras presupuestarias y financieras muy limitadas y demostrar el enorme talento que se tiene para manejar las cartas y las bazas. Yo creo que aquí ya se han dicho los temas, saldrán muchos temas más, pero creo que en el fondo está también el individualismo americano. Esto es una película muy old American, muy estrictamente americana, esa lucha por no ser clasificados, por tener salida siempre, un canto a la rebeldía, y creo que otra de las cosas que a mí me interesan enormemente es la visión que da de la América dormida. Esos pueblos tan de Norman Rockwell que de repente se descubre al otro lado del espejo el horror de esos pueblos dormidos.